Nosotros continuando con el desarrollo de este espacio, y es que hay un chispeo ahí entre Toxicrowla e Insuperable. Yo soy de los que digo que todo lo que hacen y dicen los urbanos hay que agarrarlo con pinza, con pinza y ponerle una lupa así. A ver si es verdad. A ver si es verdad y darle tiempo. Villa, cuéntanos detallado qué es lo que pasa entre Toxicrowla e Insuperable. Acuérdense que ellos se dejaron. Sí, o sea, según la información que tenemos ya ellos se han separado, ellos ya no son pareja. Pero, ¿cuándo fue que se dejaron? Porque para hacer mentiras han durado demasiado cosas mentiras, pero nada, hacía un sonido. Pero nada, para adelante. La Insuperable dijo en una entrevista en el canal de YouTube de Enrique Santos que está lista para ver a Toxicrowla con otra pareja tras su separación a mediados de marzo. O sea que son dos meses que tienen como mucho. La cantante urbana afirmó que ambos son maduros y adultos por lo que han mantenido la armonía, pero aunque ella no tendría ningún problema en ver a su expareja realizar su vida con otra mujer y admite que en su caso no está buscando a nadie por ahora. Muchachos, por ahora no vayan pandillas. Vamos a escucharla. Bueno, un pequeño problemita. Eso pasa cuando es en vivo líder. Yo quiero escucharlo a usted. Yo me voy a poner cómodo, me voy a poner los lentes otra vez para mirarlo bien, para que usted me diga. ¿Es real o no esto de Toxicrowla insuperable? Son mentiras. ¿Cómo? Yo considero que son mentiras porque te voy a decir algo. Ya está, ya está arreglado. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Bueno, ahí escucharon. ¿Cómo fue? ¿Cómo que hace ahorita? ¿Cómo de men? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú sabes que este país vive de eso, de entretener al público en esa situación de que me dejé de fulano para promoción de un disco. Esa gente se terminó a durar tres meses con esa cotora y después te lo dediqué que volvieron. Entiende, ¿por qué no es la primera vez que ellos lo hacen de que se dejan y etcétera? Porque acuérdense que ellos los dos son artistas y tienen que entretener al público porque el psicólogo con edificios no va a entretener al público porque eso es otro trabajo. Entiende, entonces. Ustedes saben que sale un disco de ella con Don Miguel o que se llama La hoja se volteó Remix, que necesita, ya que es un TVT, que están reviviendo de nuevo, se necesita que el público esté activo con ese disco. Entonces, ¿cuál es el marketing? Vamos a decir que nos dejamos para que la gente le preste atención a lo que yo voy a decir. La hoja se volteó para que la gente le preste atención a la letra y le dé para eso y diga que por eso es que eso es puya. Ustedes están entendiendo cómo, cómo que se, cómo que se llaman los muñecos. Entonces, esto es algo que ellos tienen que trabajarlo a nivel interno con todas las plataformas porque lamentablemente si a nosotros no nos llega FT, nosotros no podemos engancharnos en Ola. ¿Ustedes le dían algo para decir que eso es verdad? Para lo que le importa a Uwe. Para mí eso es mediante para promocionar la hoja se volteó. Usted me escucha insuperable. Hemos hablado muchísimo por el DJ. Uy, lo había apoyado. ¿Cómo? Pero en esta vuelta no lo sé. La insuperable es de la mía, pero en esta vuelta no. Ay. No, no, no le vamos a coger esa. Estos muchachos están bien informados porque ellos estaban diciendo que desde que Toxic Crowe y la insuperable anunciaron que se separaron y que usted le reventó el DJ. No, 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 yo no. El jueguito de que la está quemando acá rato. No, no, no. No, no. Mire. Apoyo, un apoyo. Es que yo me encuentro a cuatro años. Por ejemplo, ellos estaban separados de antes de Semana Santa, ¿verdad? No, yo te voy a decir la verdad. Sí, sí, porque son dos meses ya que tienen. Pero ellos andaban juntos en Semana Santa. Exactamente, lo que te digo. No, porque ellos te van a decir que... Y acuérdate que nosotros teníamos... Exacto, exacto. Entonces, trabajando estaban ellos en la tercera. Sí, ellos pueden decir eso, que están trabajando en la tercera. Porque ella, ella, incluso en esa misma entrevista, en esa misma entrevista, que ellos siguen juntos porque están trabajando, tienen proyectos, en el lugar. Escúchame, lo dice ella. Escúchame, lo que te voy a decir. ¿Quién quiere trabajar? Estoy ciclo a ella, porque el productor de ella es cromo. Estoy ciclo al productor. Ay. Que ella tiene que andar para arriba y para abajo con todo el ciclo. Sí, sí. Lo que ella tenga que hacer con todo el ciclo, lo resuelve, vi una llamada. Ponga ese video público en YouTube, un mensaje. Tiene ella que, tiene que andar ahí atrás de ella. Estoy ciclo al productor. Oye, una mujer, ¿cuándo se deja de un hombre? Y más siempre hay vainas raras, de que de cacho, vainas así. Oye, lo que menos le va a importar es esa vaina, de que trabajamos juntos, que esto, que aquello. Nada. Cuando usted ve a una mujer así hablando muy calmada, muy de que qué negocio. Yo sí saco a la ley de negocio. Que hay de promoción ese disco que tiene. Sí, claro, claro. De la hoja se volteó. Pero eso, realmente a Brooklyn con ese hecho fan, váyanse de ahí con eso. Nosotros no le vamos a decir que a coger eso, ustedes dicen que se dejan. Vamos así. Gracias. Gracias.